¡Mazatlán FC está clasificado! Este es el mejor torneo del Mazatlán FC ¡Hay liguilla! ¡Hay fase final en Mazatlán! ¡Ojo señores que el clausura 2023 se pinta morado y negro porque el Mazatlán lo está cantando y gozando! Señoras y señores, gran resultado del conjunto cañonero Sin duda alguna, este es el mejor torneo del Mazatlán FC Muy contento por este cierre, pero la verdad que es todo el merecimiento de los jugadores Con este marcador, con lo que han hecho el día de hoy en la cancha Mazatlán FC está clasificado ¡Que suene la banda porque el Mazatlán es el mejor local del torneo! ¡Que pase mi pasión! ¡Que pase la locura! ¡Que se muere el corazón! ¡Tenemos que decirlo con orgullo! ¡La mejor defensa del torneo es el Mazatlán FC! ¡Las cosas como son! ¡De medio campo hacia atrás! ¡Nadie ha sido mejor! ¡Señores! ¡Estamos viviendo historia pura del fútbol mexicano! ¡Mazatlán! ¡Tiene a su primer campeón de goleo en su historia y este lo canta y lo goza! ¡El carnaval se ha adelantado! ¡Aili Guillén Mazatlán!